No recuerdo cuándo fue el último, pero creo que pasaron varios partidos. Sí lo hemos hecho, nos faltó comunicación, pero en ese sentido estamos mejorando. Sí, es verdad, creo que no se pueden escapar, tenemos que salir a ganar. Y creo que el equipo, pensando en nosotros y haciendo las cosas bien, seguramente podemos sacar los tres puntos. Sí, por ahí un poquito más de agresividad en los últimos metros. Si bien tuvimos algunas chances, este equipo está para generar en muchas ocasiones más, así que eso nos faltó. Y bueno, esos tipos de errores no los podemos volver a cometer si queremos realmente aspirar a tener una regularidad y a ser un equipo importante. Así que bueno, lo sabemos bien de antemano y ya con muchas ganas de poder revertir esto. Yo creo que todos sabemos que nos hace falta, obviamente también, como tú bien lo comentas, a lo mejor un poquito más de profundidad. Y obviamente atrás, bueno, creo que hemos ido cada vez mejor. Siento que el equipo está trabajando muy bien en función de que estos pequeños errores se puedan corregir. Y como te vuelvo a repetir, el día sábado poder mostrar una mejoría de estos dos partidos y poder sacar un triunfo. Yo creo que sí, sabemos que siempre Pumas es un equipo muy equilibrado, que no te regala nada, tiene muy bien definido a lo que juega. Y bueno, esperamos un partido complicado por la manera de jugar de ellos. Bueno, yo creo que siempre hemos manifestado que obviamente Aldo siempre nos hará falta y estaría excelente que pudiera estar. Ojalá que lo pueda hacer. Pero creo que bueno, en este momento lo que hizo Toniel me parece que fue un muy buen trabajo. Pues le digo, todo depende en qué momento, si es que regresa o no regresa. Bueno, ya se verá en su momento qué instancias estamos, cómo estamos y bueno, ya veremos la manera de jugar. A esta altura yo no puedo decir ni contestar porque al final de cuentas es un tema de directivo con jugador. A nosotros nos ha externado otro tipo de cuestión, que eso es muy personal y que bueno, al final de cuentas nosotros estamos ahorita al margen hasta que no se dé o se reintegre al equipo.